Ha sido muy importante abrir el marcador pronto con esos goles de estrategia. Al final lo que haces es desatascar el partido porque ellos al final sabemos que es un equipo que se mete atrás y hacerles daños como lo hemos comprobado en la primera parte es muy difícil. Luego ellos es verdad que han tenido que dar un pasito adelante, nos han dejado más espacios y nosotros con espacios pues bueno, somos un equipo que hacemos mucho daño y nada, contento por los tres puntores porque sabíamos que para seguir ahí arriba eran imprescindibles. Sí, bueno, hay que ser honestos y decir que los dos goles han sido prácticamente sin querer. El primer gol he ido a prolongar la jugada y cuando me he dado la vuelta pues lo he visto dentro y el segundo sí que he ido a tirar, pero bueno, tiras mil veces a portería y metes una hoy ha sido el caso y nada, me voy contento pero sobre todo por los tres puntos porque como te he dicho antes eran imprescindibles para seguir ahí arriba. Sí, así es, bueno, ahora tenemos que descansar un poquito y nada, de cara al partido del miércoles llegan dos equipos con muy buenas sensaciones y tenemos que aprovechar ese tirón y ya te digo, para mí va a ser muy importante el partido de allí y nada, nos tenemos que concentrar 100% en el partido.